Música Que niña ni mi piedras en el camino te hagan tropezar No te atesa nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar Que no hay excusa alguna para no servir a los demás Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar Que si esta no es nuestra liga entonces ¿A qué te quieres aferrar? Simplemente bailar y déjate de historiarte Aunque no tengas el control cualquiera que sea la canción Déjate llevar en el salón, déjate hacer que trate en tu camino Él también quiere bailar contigo Recuerda que somos eternos Recuerda que el tiempo no es nuestro Recuerda que el cielo está abierto De ti dependen quién te sientas Simplemente bailar y déjate historias Aunque no tengas el control Simplemente bailar, pase lo que pase Cualquiera que sea la canción Pon en sus manos tu corazón Pon en sus manos tu corazón Cualquiera que sea la canción Déjate llevar en el salón, déjate hacer que trate en tu camino Simplemente bailar y déjate de historias Aunque no tengas el control cualquiera que sea la canción Déjate llevar en el salón, déjate hacer que trate en tu camino Él también quiere bailar contigo ¡Som Dios de Sants! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!